No te vería Desear tus brazos, morder mis labios Soy una niña Es lo que piensan, es lo que dicen Pero a escondidas La luna irrumpe por mi ventana Y me salen alas Y vuelo hacia ti Y que se acabe el mundo Que se apague todo Pero nunca tú, tú eres mi sol, mi cielo Y que se acabe el mundo Para hacerlo nuevo Hacerlo entre tus besos Para hacernos eso Cuando tú me tocas No son mariposas Son luciérnagas longas Y se aprenden todas Estoy contigo, no importa el castigo No me siento sola Cuando estoy contigo No, no, no soy la misma Vuela tu música en mi cabello Y me fascina Y me fascina Que se apague todo Pero nunca tú, tú eres mi sol, mi cielo Que se acabe el mundo Para hacerlo nuevo Para hacerlo nuevo Hacerlo entre tus besos Para hacernos eso Entre mis muñecas y mi colcha rosa No ven que he cambiado Y que no hay candados Y que no hay candados Para separarnos No me siento sola Cuando estoy contigo No me siento sola Y que no hay candados